Ahora les voy a pedir que me ayuden a cantar una canción de amor muy triste A lo que sucedió allá en la estación del metro Y para lo cual necesitamos las palmas de toda la bola de cabrones Los de arriba también sorprendemos o qué Todos las putas perras de... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! 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 Allí en la estación del metro Y para lo cual necesitamos las palmas de la bola de cabrones Nena linda que busqué de vagón en vagón ¿Cómo dice la rosa? En la estación del metro Ahí tengo embarrado mi corazón Oye, chofer, llévame donde quieras Llévame a ti de latino a rocanrolear Quiero ir a echar desmadre con el trí de México esta noche Así que no me acerques a cien metro banderas ¿Por qué? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué? Ahí en la estación del metro Ahí en la estación del metro Y para lo cual necesitamos las palmas de la bola de cabrones En la estación del metro ¡Ella se fue con otro cabrón! Con otro cabrón Con otro güey Yeah Como esas putas marcas que están ahí Oye, chofer, llévame donde quieras Llévame a rocarrolear con el trí de México Quiero ir a echarles madre a mi veladino Así que no me acerques a esa chingadera Porque, porque, cabrón, porque Aquí en la estación Con una linda te busqué de vagón en vagón ¿Y cómo dice la rata? En la estación Ahí quedó embarrado mi corazón A saltar toda la pinche rata ¡A huevo! Yeah, yeah Yeah, yeah ¡A huevo! ¿Cómo dice mi rata? Allá en la estación En el centro de la estación Nena linda te busqué ¿Están ahí o qué pedo? En la estación En el centro de la estación ¿Estos brindan con más huevos que estos o qué? Ahí quedó embarrada mi reputación Que sueña con huevos Allá en la estación En el centro de la estación Esas pinches palmas Una bola de gente se la llevó En el centro de la estación Ahí fue donde ella Se metió al talón I listen to your radio I listen to ecstasis radio Yo escucho ecstasis radio Ecstasis radio En el ctw.speaker.com No siempre Las cosas son como No siempre Se puede tener La razón Tú me haces Sentir como en un juego Me ponchas O me haces Batear de fondo Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy Un pobre soñador Tú eres como un sueño Y de ese sueño Nunca quiero despertar Por eso Nunca Soñando Y yo tan solo soy Y acá a mí Y acá a mí Tú eres como un sueño Tú eres todo 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 un sueño ¡Lo quiero! Tú eres todo un sueño 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 Por eso nunca, ya nunca quiero dejarte soñar ¿Se la sabe, raza? ¿Qué importa? No sé, no sé, no sé ¿Qué pasa? Contigo me pienso escapar ¡Y nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! Tu mamá no me quiere Dice que soy un vago Dice que soy un pelado Dice que soy un pelado Y un barbaján Tu mamá no me quiere Ahora ya soy un pelagatos Y sé que soy lo peor Que yo no soy lo mejor Para ti Yo soy un maldito borracho Perdido, briago y muy malo Asqueroso, fatal Jodido y vulgar Yo soy el diablo Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que le diga Le infista y le repita Que te quiero Que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer ¡Vamos! ¿Por qué será tan mala? ¿Por qué será tan cerrada? ¿Por qué será que no entiende que soy así? Que yo soy así Es que solo se trata de vivir ¿A qué tu mamá? Ay, qué señora ¿Por qué no me querrá? Tu mamá no me quiere Dice que soy un vago Dice que soy un pelado Dice que soy un pelado Y un barbajal Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que le diga Le insista y le repita Que te quiero Que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Que no, que no, que nadie Eso nunca nadie lo va a creer Que no, que nadie lo va a creer Que no, que nadie lo va a creer Que no, que nadie lo va a creer Que se vea la ola Que se vea la ola, raza Quiero ver la ola Con el símbolo de amor y paz Que no, que nadie lo va a creer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.